¿Qué es la naturopatía y la medicina tradicional china? En este curso lo que hago es una combinación de las dos, dando la principal prioridad a la alimentación en relación a la prevención y tratamiento de diferentes patologías o disfunciones, pero además también me quedo con lo que yo aplico en la práctica clínica. Es decir, también agrego lo que es la parte para mí más sustancial de lo que es la naturopatía como la terapia cortomolecular y la fitoterapia, sobre todo, así como otro tipo de suplementos que existen y que tienen una comprobada acción terapéutica. Este curso es evidentemente práctico, lo dividimos en dos partes. La primera es más o menos un bloque de tres meses en lo que se hace es dar toda la materia. Y la segunda parte del curso es más bien de aplicación, es decir, tratamos casos clínicos desde todos los puntos de vista y lo resolvemos mediante las técnicas aprendidas. Es decir, la fitoterapia, en este caso combinada, tanto la naturista como la energética según la medicina tradicional china y añadiendo lo que he comentado antes, la nutrición ortomolecular y la fitoterapia occidental y así como nuevos suplementos que van saliendo con una gran efectividad terapéutica. Gracias por ver el video.